Por ahí viene el avioncito, vamos. Abre la boca, abre la boca, abre la boca. ¡No, Pati, no hay nada! Te toca seguir la receta y hacerlo tú. ¿Hace cuánto no te has comido una farina? Vamos a revivir esas memorias de cuando éramos chiquitos que nos pasábamos por el barrio descalzos, todos engreñados y bebiendo agua pegada de la manguera. ¡Tate quieta! ¡Ay, cacho! Empecé hirviendo una lata de leche de coco. Puede ser leche regular, pero esa le da un sabor, nena, de infartibrinco. Le tiré aquí una cucharita de mantequilla, chorrete de vainilla, pizquita de sal, canelita, nuez moscada, una cucharada de azúcar morena y me encontré un aní estrellado. ¡Fuácate! Yo lo tiré también por ahí para abajo. Mira, estas son las que vamos a utilizar. O cremos, guit, o farina. Cualquiera de las dos porque es lo mismo. Le vas a tirar un tercio. Mira, mami, qué linda. Yo me pongo más pico, más rápido, padre celestial. Y no te olvides de quitarle el aní porque te va a salir un palo de aní en el estómago. No topas esto y me vas a echar la culpa a mí. Así que mira, esto quedó, nena. De rechupete. Una vez tú empieces, mamita, no puedes porar. Así que si te gusta mi video, dale like, comenta, comparte y sígueme. ¡Páquetas el techo! ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Woo, woo! ¡Woo, woo!